Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Tras el desastre del terremoto en Turquía, se declaró luto en el país. Muchos nombres famosos también están tratando de participar en organizaciones benéficas de diferentes maneras. Demet Özdemir pide ayuda desde las redes sociales. Llamó a la industria cinematográfica tras el desastre del terremoto, todos deberían asumir la responsabilidad todos los días. Después del desastre del terremoto, la industria cinematográfica llamó. La famosa actriz Demet Özdemir con sus sucesivas publicaciones en su cuenta de Twitter, es tanto para la industria del cine como para la industria del cine. Llamó a sus compañeros jugadores y grandes empresas. Aquí está la llamada de ayuda de Demet Özdemir. Demet Özdemir dijo, te lo ruego. Caravana de generadores y lista de necesidades urgentes. Pido a todos los equipos que trabajan en el set ahora que tomen una iniciativa de ayuda organizada. Demet Özdemir dijo, no es algo que puedan hacer dos o tres empresas, dos o tres canales, pero si tomamos medidas todos juntos. No puedes fingir que no pasó nada. No puedes fingir que nunca ocurrió un desastre. A todos mis compañeros actores, a todos mis compañeros de equipo, a todos los canales, a las productoras. Demet Özdemir dijo, todos deberían asumir la responsabilidad sin decir más o menos. Transfiero la mentalidad que abusa de esto a haya. Se debe declarar una movilización nacional y todos deben hacer lo que puedan. Especialmente las grandes empresas, especialmente la industria del cine. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.